Muy bien, historias de vida. Historias de vida, sí. Y vaya, ¿no? Que historia de vida esta de una joven que de pronto ve la posibilidad real de desarrollarse artísticamente. Exacto, y puede servirle a otros de empuje, ¿no? De que sí se puede, de que sí se logran. Cuestiones que por ahí parecen inalcanzables o muy lejanas. Ella tiene 19 años, mendocina, como decía Coco, y está becada en Hollywood. Zayda Tadesco y está en contacto ya con nosotros. ¿Cómo estás, Zayda? Buen día. Hola, buen día, Majo. ¿Todo bien? Muy feliz, muy contenta y agradecida de estar acá. Qué bueno. ¿Dónde estás ahora, precisamente? Ahora estoy en mi casa. Llegué el martes de Los Ángeles. Pero, bueno, ayer decía hace unos días entre las palmeras californianas, hoy entre el otoño mendocino, pero realmente muy feliz. ¿Y cómo surge esto de, y quiero que cuentes tu historia, porque como decía recién, le va a servir a muchos chicos, que tal vez ven inalcanzables ciertas cuestiones, y sí se puede lograr y se puede llegar a lugares que uno dice, wow, Hollywood. ¿Cómo se dio en tu caso? Bien. Yo me relaciono del arte desde muy chiquita, principalmente con la música, desde muy, muy pequeña. fui a una audición de un congreso de teatro musical internacional, donde se hacía una selección de personas, y luego en esa selección de personas quedamos ocho, de las cuales tres quedamos para ir a Hollywood y poder desarrollar con ese programa clases con los mejores maestros con técnicas mundiales globales del teatro y sobre todo de la actuación frente a cámara. Estuvimos grabando en Los Ángeles Reels actorales y, bueno, vivir lo que es la actuación desde adentro, ¿no? ¿Y cómo es estar ahí? O sea, yo me imagino... Sí, 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 sí. Un lugar deseado por muchos. Claro, es Hollywood. O sea, ¿cómo se trabaja? No sé, uno puede pensar un set, digo, de aquí, de la Argentina, pero entendemos que eso es otro nivel, ¿no? Sí, realmente, yo hablaba cuando me preguntaban de esta experiencia, lo que aprendí ahí es lo que podría haber aprendido en años acá, porque, guau, es tan fuerte, tan rápido, todo se maneja tan bien que aprendés mucho, realmente. Y quitarle mérito a lo nuestro, digo, que es que también es muy bueno y lo que se produce en Argentina, y estamos a niveles geniales, pero bueno, esto es como llegar a lo más alto dentro del rubro. Zayda, sos muy joven y es muy joven tu experiencia, pero siempre se ha dicho que en aquellos lugares del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Hollywood, como en algunos canales de televisión del norte del continente, siempre se dice que nos valoran mucho por nuestra capacidad para resolver prácticamente, rápido, como que somos un todoterreno. ¿Te pasó eso también? ¿Fuiste valorada por eso? Realmente, somos personas que lo arreglamos todo, por todos los medios. Podemos solucionar problemas rápidamente, sí, justamente coincido con vos, Coco, de lo que decís. Y sí, el latinoamericano a veces está mal visto, pero la verdad que yo me sentí muy cómoda ahí, me sentí muy valorada también. Zayda, ¿cuál es tu propósito también, lo que se viene? ¿También te gustaría volver, permanecer allí, hacer carrera? Suponemos que tampoco es sencillo, por más que obviamente talento te sobra. Es complicado, yo soy saxofonista también, y ahora principalmente mi carrera la estoy llevando por la música, estudio la licenciatura en saxofón en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, ahí están pudiendo ver un video que grabé ahí en Hollywood. Y mi gran sueño es poder combinar dos. Siempre los artistas a veces cargamos con la culpa de hacer muchas cosas, agarrar todo lo que tengamos, todo lo que nos venga bien. Y en Hollywood, justamente, con un gran maestro que grabó la película Rango, que nos enseñó a nosotros, nos dijo, acá el que más hace es el que más tiene. Ustedes tienen que estar listas para hacer todo, el que más tiene más triunfa. Entonces, pude dejar de cargar con la culpa de ser saxofonista, ser cantante, hacer teatro musical, grabar frente a cámara. Tengo un proyecto de light loops, de música en vivo. Y bueno, es un montón de cosas que quiero encontrar una forma de combinarlas. Soy muy joven, pero estoy segura de que lo voy a hacer. Zahida, perdón, mi pregunta era, ¿tu búsqueda por dónde empezó? Digo, para los jóvenes que están viendo, que por ahí tienen 16, 17, 15, que están saliendo de la adolescencia, que les gusta el arte, la actuación, la música y demás. Digo, para llegar a Hollywood, decir, busquen por acá, busquen por allá, tengan cuidado con esto, porque hay muchos vendehumo en la industria. Digo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren intentar por el lado del arte como lo has hecho vos y que te valen tú también? Que confíen en ellos mismos. Yo siempre digo, puede quien cree que puede, y es mi frase cabecera. Y trabajar, trabajar, estudiar, y da el tiempo. A veces lo perdemos en algunas cosas, yo también me incluyo, perder el tiempo en otras cosas. Pero el tiempo da para hacer todo y más que nada rodearse de ambientes profesionales, de la universidad, de personas que veas que realmente te pueden ayudar desde un buen punto. ¿Y con la familia cómo fue el tema? ¿El despegue, dejarte de ir a Estados Unidos? ¿Fuiste sola, fuiste acompañada? ¿Cómo es desde el lleno familiar eso? Y bueno, en un principio iba a ir sola, y unos meses antes del viaje, mis papás dijeron, no, nosotros te vamos a acompañar. Así que bueno, como siempre me acompañaron, me llevaron desde chiquita a todas las clases, me esperaban en la puerta horas y horas, sentados en el auto, esperándome que terminara todas mis clases. Mi mamá y mi papá también me llevaron a Hollywood y me esperaron en Hollywood. Hollywood es mucho más chiquito de lo que uno cree, ¿verdad? En realidad, Los Ángeles es una ciudad muy grande, todo el mundo anda en auto, y las distancias que hay entre un lugar y otro lugar es muy grande, pero Hollywood, Hollywood es súper pequeño, sí. Es súper pequeño, me lo habían dicho. ¿Te cruzaste con alguien? Porque yo me imagino que uno está en Hollywood, no sé, aparece Penélope Cruz, no sé, fue de pájaro, como que yo siento eso. Matt Damon. ¡Oh, Gilo! ¡Hello, amor! No, no lo encontré con nadie, lo hubiese encantado. Sí, nos vimos algunos pequeños actores, sí los encontrábamos, pero porque nosotros los reconocíamos, pero bueno, Brad Pitt todavía no lo encontramos. ¡Ay, qué lástima! No fue al chino, justo en esos días. Saida, y bueno, hasta donde pueda, ¿no? Pero, ¿hubo alguna propuesta concreta? Digo, te dijeron volvé para tal fecha porque hay un proyecto en danza y te quisiéramos traer ese proyecto, ¿hubo algo de eso? ¿Hay algo de eso o no? Nosotros lo que fuimos a hacer fue grabar reels actorales profesionales. Sí. Que es lo que te piden en Mendoza, en Los Ángeles, es lo que te piden en todo el mundo. Sí. Y bueno, para poder acceder a esas propuestas, nosotras tenemos que tener esos reels actorales listos. Y bueno, a partir de ahí, ver nuevas posibilidades. Claro, claro. ¿A quién admirás de la Argentina? No sé, te veo a vos y veo a ti, no es tú ese. Digo, veo, o sea, es como que siento que, ¿no? Hace todo. Claro, que canta, que baila, que actúa, que hace todo. Hoy en día tenemos una industria de Nicki Nicole, María Becerra. Bueno, mujeres que están creciendo de una manera increíble, por suerte. ¿Tenés así como a alguien que admirás o te sirve de guía? No tengo a alguien famosa de acá, de Argentina, puntual. Admiro más a grandes artistas de Estados Unidos. Pero intento sacar, o sea, intento admirar a la gente más cercana. Admiro a mi novio, admiro a mi mamá, admiro a mi profesora de música. Primaria Carolina, que también ella fue la que me introdujo desde los cuatro años en esto. Realmente desde muy chiquita intento admirar a personas que me han hecho lograr esto. Qué bonito eso que acabas de decir. Total. Qué bonito que acabas de decir. Bueno, te deseamos lo mejor, Zayda, Tadesco, Deep. Acá, allá o donde sea, que haya una buena vida, que seas plena y que puedas desarrollarte artísticamente en cualquiera de las expresiones. ¿Sí? Muchas gracias. Si me dejan, quería pasar mis redes sociales para que puedan seguirme. Claro. Y bueno, también como música, no solamente como actriz, que también creo que la música es mi gran fuerte y también lo que me llevó a la actuación. ¿Cómo te encontramos en las redes? En Instagram me pueden encontrar como Zay-Tadesco. Ahí en el grafo está con A, pero bueno, es con E. Tadesco. Con E, perfecto, Tadesco. Ah, ok, lo corregimos. Tadesco. Muy bien. Zay, muchísimas gracias. Bueno, eso y nada, mandarle un saludo a mi familia, a mi novio y a mis sobrinitos chiquitos, Octavio, Rosario, Faustina y Trini, que están ahí seguro en la tele mirándome súper contentos. Seguro que sí. Lindo. Un beso grande para todos, otro enorme para vos, Zayda, y todo lo mejor. Muchos salidos. Muchas gracias. Gracias, Zay. Besos. Gracias por la oportunidad. Chau, chau, chau. Un beso, a seguir triunfando. Y los sueños se cumplen. Y es lo que ella decía, ¿no? De acuerdo. O sea, que impresionante. Y a mí se me cumplió el sueño.